Buenos días hermanos, hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, fiesta de la divina misericordia, tiempo de paz y de fe. Cristo nos da un espíritu que nos da paz, amor y alegría. Hoy la iglesia nos invita a que continuemos la misión de Cristo. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad de formar la comunidad cristiana, unida en el amor y la caudistía es el signo de unidad. Jesús está vivo. Jesús está vivo para nosotros y Él se nos ofrece de manera real su cuerpo y su sangre en el altar. Y hoy en esta fiesta de la divina misericordia, hoy nos invita a que estemos unidos. Bienvenidos sean todos a esta santa eucaristía. ¡Gracias! 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 ha celebrado la Novena de la Misericordia y los invita con alegría, con júbito, en esta fiesta de resurrección, los invito a que vengan a celebrar el Día de la Misericordia a partir de la Tierra de la Tierra. Ayer el Señor permitió hacer la jornada humanitaria con el Cáritas de Ocesano en cadenas con cálita de suelo y de aquí totalmente con la moneda de Dios. ¿Cuál es la moneda de Dios? Que es el Diós, esa es la moneda, venir a la operativa, orar, pedir, esa es la moneda del Señor, porque aquí no le ponemos restricciones a nadie. Claro, lo organizamos un poquito, porque es que tenemos que distribuirle a todos los 34 barrios que tiene la mayoría, tenemos que pensar en todos, por mí, ojalá, tuviese cantidad de mercados para darle a cada uno, pero es que tenemos que pensar en los 34 barrios y especialmente en los más necesitados, el barrio del centro, lo podemos dar muy bien a todos los que se han recibido, en su cerchería, en la marquilla, en un saldo fría, en el caldo del bosque, en el grado, ¿no? Todos esos barrios, bendito ser los viernes, se llevaba, que se cumplió bien, 24 de julio, varios barrios, algunos del caldo del bosque, algunos del caldo del bosque, algunos del barrio del bosque, también escribieron algunos del bolivariado, en el cuarto de julio, Gonzalo Blaspellanos, que vieron aquí, bendito y alabado el Señor. Este es un alabado que el obispo, el obispo Mons. Mario Alvaro de Morón, quien realmente, desde el cierre de la frontera, junto con todos los consejeros de la frontera, el obispo de Cúcuta, que hay que rendir de honor al que no nos merece, Víctor Manuel, obispo de Munda, quien es el gran, el gran impulsador, y aquí, en esta parte, Monseñor Mario Alvaro de Morón. Yo confieso, ante Dios, todos poderosos, ante ustedes, hermanos, del caldo del bosque, de pensamiento, palabra, o de oposición, por mi culpa, a mi culpa, a mi gran impulsor. Por eso espero que nuestras vidas, a los santos de la libertad, y a ustedes, hermanos, que se pueda algún día, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, tenga misericordia a nosotros, perdón de nuestros pecados, que nos lleve la vida eterna. Amén. Señor en libertad, Señor en libertad, Señor en libertad, ¡Gracias! Por la alegría de Dios, un amor a los santos y al cánteles diciendo, a todos, gloria a Dios en el cielo, en la tierra para nosotros y en la tierra para nosotros con tu inmensa que nos da, y a la mano, 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 que damos gracias al Señor Dios en el cielo. Gloriosos, gloria a todos los de vos, Señor, hijo, hijo de Cristo, Señor, Señor, Dios, Dios, hijo de Padre, tú que piensas despejado del mundo, que te da de nosotros, tú que piensas despejado del mundo, al fin de la resurrección, tú que un cancón está en la cabeza de Padre, que te da de nosotros, porque solo es un salto, solo Señor, Señor, solo es un salto, altísimo Jesucristo, con el nombre de tu santo, en la gloria de Dios, Padre, amén. En este momento colocamos todas nuestras intenciones a nuestros hijos y a sus visitas. A tu nuestro corazón con alegría y la gracia de Dios, que nos ha llamado al reino de los cielos, a la vida. Dios, que encerra y se me pone, que reliva la fe en tu pueblo con la celebración anual de la fiesta pactual, aumenta a nosotros tu gracia para que nos contendamos a fondo la inestimable riqueza del motivo que nos ha solicitado y del Espíritu que nos ha dado una nueva vida. En la primera lectura, el libro de los hechos de los apóstoles nos dice que crecía el número de los creyentes en el Señor para que Él lo sanara. Escuchemos. La lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigiosas en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos y todos quedaban curados. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna aleluya. La misericordia del Señor es eterna aleluya. Diga la casa de Israel su misericordia es eterna. Diga la casa de Araón su misericordia es eterna. Diga la casa que temen al Señor su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna aleluya. aleluya. La tierra que desecharon sus ocultores es ahora la piedra angular. Esto es honra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es día de triunfo del Señor día de junto y de gozo. La misericordia del Señor es eterna aleluya. Líbranos Señor y danos su victoria. Bendito es que viene en el nombre del Señor que Dios desde su centro nos serviga que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna aleluya. En la segunda lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan nos dice que estuvo muerto y ahora como es estoy vivo para siempre soy el príncipe el principio y el fin el alfa y el omega lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan yo Juan hermano y compañero de ustedes en la triunfación en el reino y en la perseverancia en Jesús estaba desterrado en la isla de Palmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús un domingo caí en estas y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas que hace me volví para ver quien me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica se mida a la altura del pecho con una franja de oro al contemplar caía a sus pies como muerto pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo no temas yo soy el primero y el último yo soy el que vive estuve muerto y ahora como ves estoy vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y del más allá escribe lo que has visto tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después palabra de Dios palabra de Dios tomás tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haberme visto dice el Señor Aleluya 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 de San Juan, el Señor Jesús nos deja su paz y nos invita a que las dudas no nos asalguen como pasó por Tomás, sino que creamos en él sin haber visto. Escuchemos con atención. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor esté con ustedes. Ventura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, San Juan. Hacemos la señal de la cruz, o la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líganos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerrada la puerta de la casa, donde se acercaban los discípulos por miedo a los enemigos, se presentó Jesús en medio de ellos y en el mismo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró la paz y el costado. Y cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, bendigo del Señor, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también lo he sentido yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijo. Reciba al Espíritu Santo, y a los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonados. Tomás, uno de los doce a quienes llamaban a mi mujer, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él le contestó, si no veo en mi mano la señal de la clave, y si no meto mi dedo en el casajero de los claves, y no meto mi mano en su costado, no creo que no. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a la puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos, y le dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí está mi hermano, acérdate a tu dedo, tráete a tu mano, métale a mi costado, y no siga a tu lado, sino crea. Tomás le respondió, Señor mío, y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin habernos. Otra mucha señal es milagrosa, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro, se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. de la resurrección del Señor. Pero están equivocados. Están totalmente equivocados. ¿Por qué? Resurrección, la resurrección del Señor, ¿por qué lo quiero adorar? Lo quiero adorar exactamente porque eso escapa de todo conocimiento humano. Ese misterio de la resurrección del Señor no se puede explicar con los sentidos. Ese misterio de la resurrección del Señor ni siquiera se puede medir con un microcobio electrónico, que son los microcobios especiales para hacer ciertas mediciones. Esa resurrección del Señor no se puede pesar ni siquiera en la mejor crúa que haya, no se puede pesar ese gran misterio de la resurrección del Señor. Porque escapa bajo toda explicación, porque el Señor allí muestra su poder. y allí el Señor nos dice con claridad, soy el Dios vivo, soy, como le digo, soy el primero y el último, soy el que vive, así lo dice en el libro del Apocalipsis y se lo dijo así. Y a nosotros que estamos aquí ¿qué nos dice el Señor? No se dejen de que el gato con liebre, yo estoy vivo, aunque no lo crea, yo estoy vivo, soy el que vive, soy el que siempre les acompaña vivo en esta parroquia. El Señor nos acompaña en esta parroquia y en toda la parroquia de la Iglesia Católica ahí está el Señor. Y para los que no creen, allí está el Santísimo, allí está vivo el cuerpo santo alma y vida. Pero como nuestros sentidos llevan a dudar totalmente, entonces los invito a ver la imagen, la imagen del Señor de la Misericordia, su misericordia, la misma que inspiró la misma que inspiró a Santa Sol que se hizo pintar para que nosotros entendieramos esta realidad de su resurrección y por qué el Señor escondió, el mismo Señor fue que escondió este segundo domingo de Pascua, para que valoráramos el poder de su resurrección que está vivo y para que valoráramos su misericordia que es el Señor. Los discípulos también estaban encerrados y no de su mente no cabían semejantes milagros de su vida. Y ellos se encontraban encerrados llenos de miedo a que los judíos también los agarraran, los azotaran, los crucificaran igual que el Señor. Y entonces así, como a él les dio miedo, ustedes también de vez en cuando se llenan de miedo y tengo que decirles que tenemos que luchar contra esos miedos que tenemos que luchar contra esas dudas, que tenemos que luchar contra esas administraciones de nuevamente y tenemos que convencernos que nosotros la Iglesia católica adoramos a un Dios vivo, Dios hombre verdadero y quiero que me den un aplauso fuerte, muy fuerte a que el Señor católico porque lo adoramos porque lo bendecimos porque lo bendecimos no me abrazamos a mí aplausos del Señor que no se que lo bendecimos que el Señor dijo porque lo bendecimos y que él es capaz y así es maravilla sin fe y yo le abrimos nuestro es que el Señor que le digo a los discípulos la paz y la paz está con ustedes y a que el discípulo se refería en aquel entonces se refería a los apóstoles hoy 28 de abril en esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes se refiere a nosotros porque todo bautizado se convirtió en discípulo del Señor dándole la mano donde estamos pisados ahora entonces ustedes son discípulos del Señor porque ustedes recibieron el poder de ser sacerdotes profetas y reyes aplausos para el Señor que lo convivió en el discípulo y para que nosotros no tengamos miedo porque los apóstoles ¿por qué? ¿qué significa apóstoles? testigos testigos y los apóstoles fueron testigos estuvieron con él hablaron con él comieron con él murieron con él y también lo vieron hacia tiramos y recibieron la herencia apostólica que le dejó Jesús nuestro Señor y que ellos han extendido los apóstoles a toda la herencia católica hasta este hasta este servidor de ustedes sacerdote premítelo tengo descendencia por todos por eso oigo el Señor no cuenta su contado y cuando los discípulos lo vieron señalaran de alegría y cuando han tenido la oportunidad de hablar a los otros de poder ver al Señor pues yo tengo que decirle que usted cuando quiera y le abra sinceramente el corazón al Señor usted no podrá ver en persona si usted quiere es si usted quiere si usted no le pone tantas dudas si usted no le pone tantas trabas si usted se mantiene fiel en nuestra iglesia católica porque esa experiencia no la pueden vivir nuestros demás hermanos que son protestantes nosotros si podemos vivir esa experiencia y no es que los critiquen deseo ojalá que se conviertan y que dejen de estar tan confundidos y regresen a la iglesia real que es verdadera la verdadera iglesia de Jesucristo nuestro y cuando el Padre ve al Señor como lo vieron los apóstoles hay un gran teólogo gran teólogo que estuvo en el concilio vaticano segundo cargane cargane decía esto decía esto o cristiano católico del siglo XX tiene una experiencia de Dios o se vuelve atero y que es una experiencia de Dios de Dios sentir al Señor adorar al Señor y eso nosotros lo podemos hacer a este nuestro Señor Cristo resucitado y como lo podemos hacer entonces escuche escuche lo que recomienda Jesús nuestro Señor bienaventurado los limpios del corazón porque verán a Dios usted quiere ver a Dios usted tiene que limpiar el corazón tenemos que limpiar la mente el corazón los ojos los oídos tenemos que hacer una buena compresión de aquella que saca aquellas compresiones general que recomienda San Alfonso María de esas confesiones que sacan las carrapatas las víboras ¿no? aquella basura que está allá en el rincón de nuestra alma todo eso hay que sacarlo en la confesión en la confesión y tener limpia el alma y el cuerpo para que Dios nos permita ver aquí en esta parroquia gloria a Dios aquí Dios ha regalado la oportunidad de que muchos vienen con nosotros nosotros que hemos hecho vigilias de oración y adoración en el en los jueves hemos tenido algunos dijo hemos porque no soy el único hemos tenido la oportunidad de verle al ronco al Señor en la santa un y no estamos juntos y usted también lo puede decir porque bienaventurado los niños de oración porque verán a Dios usted quiere vivir la presencia de Dios vivo pero no con duda lo podemos vivir no con oraciones la crítica tenemos que ponerle tenerle el pecho el cuadro para oración y entonces veremos cosas para Dios Dios podemos ver entonces el milagro no me siento feliz en esta semana santa que el Señor no hizo un milagro en su hogar en mi familia hizo un milagro y entonces sigo programando ese milagro así todo y una persona que usted conoce la señora Sonia Barón decía los médicos que estaba ya más de morir que de seguir y el médico se ha quedado sorprendido por la oración de su familia por la oración por la oración de amigos orando por ella y esta parroquia orando por ella y se creó hicieron la resonancia magnética y no ha encontrado nada porque Jesús nuestro Señor hace milagros grandes va a hacer milagros milagros que salvan la vida y Él se merece otro aplauso por la oración 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 por nuestra parroquia y por la oración de Dios le dijeron ¿y qué hizo el Señor? nosotros entonces escuchamos su voz cuando Él dice la paz esté junta y es que el Señor nos da la paz y podemos estar en la tormenta más grande que el Señor nos da la paz y ahí nos dejó un regalazo tremendo un regalo tan grande que muchos han querido agarrar esta página del Evangelio y arrancarla y romperla porque le da por los dientes porque le tumban todas las mentiras que dice el regalo grande que nos dejó el Señor con su resurrección que Él dijo con sus dentes se llama el sacramento de la emoción fue después de la resurrección del Señor fue después que Él se necesitó que se acercó a la Iglesia católica y le dijo la paz que es con ustedes fue a la Iglesia católica que le dio poder para perdonar la Iglesia católica a los que quieren ser fieles al Señor les dio poder para perdonar los pecados a la Iglesia católica fue quien le dijo reciban el Espíritu Santo porque los apóstoles de ese momento representan la Iglesia católica y a los que le perdonen los pecados le quedaron perdonados y a los que no se les perdonen le quedaron sin perdonar y cuando le dio a este Señor nos dio con la fuerza del Dios Espíritu Santo con el poder vivo de Cristo resucitado porque después de que Él resucitó se acercó a la Iglesia para dar ese poder puesto que al Señor se le había dado todo poder en el cielo en la tierra en el abrigo en todas partes porque Él es el justo pues Él es el Señor Dios a Dios no le importa cuánto dinero tú tienes a Dios no le importa que usted tenga el cuerpo como disimilidad a Dios no le no le interesa si usted no tiene el cuerpo como disimilidad si es gordita ¿no? o si es rapida para que nadie se sienta aburrido gordita platita medio gordita no le interesa a Dios no le interesa si usted es bonita o es fea a Dios no le interesa si usted me interesa caballero o persona somos bien parecidos o no si tenemos músculo no tenemos músculo a Dios lo que le importa es que su alma se abra totalmente a la misericordia yo no me comprasco la muerte del pecador sino intentante de conducta en mí y entonces el pecador va a darle sobre la tierra y si hay un huelga en la tierra que nos ha hecho la vida imposible padre que nos ha hecho la vida cuadritos que incluso se ha ensañado con nosotros para hacernos daño y si él se arrepiente tiene oportunidad de poder misericordioso del Señor según la palabra de Dios yo no me complaco la muerte del pecador sino que cambia de conducta y viva ese pecador más grande sobre la tierra por muy sinvergüenza que haya sido pero si el alegre demuestra de corazón de fibra que va a cambiar 360 grados su vida que va a dar un libro de 360 grados acomodado a la voluntad de Dios y que va a procurar lo que le queda de vida reparar todo el daño y la vida cuadrito que le hizo a muchos el Señor te dice a ti el Señor te dice a ti que sobre ti te la amaré la vida en Barcelona sino la palabra bíblica al Salmo 117 el Señor te dirá que su misericordio es infinita mírenlo los invito a salir de sus manos los invito que entienden lo que es la palabra y nosotros lo que hemos hecho una réplica de la vida que no lo que está pero mírenlo ahí en su rayo de Dios pírenle su mirada vea como se mira no me va a decir que el Señor no me lo está mirando no me va a decir que el Señor no me lo está mirando el Señor en este momento mira como tiene sus rayos blancos transparentes vivos dorados para llenarte de las gracias para que tú entiendas que de esos rayos de su corazón el Señor de por cita gracias sobre las que está en la vida de Dios nos ponemos de queridos y vamos a hacer la renovación optimal para aquellos que no viven de la vivienda pascual o el día de la misericordia para decir como lo piensa Dios usted atamos la mano de Dios y querido hermano usted renuncia a Satanás a príncipe de pecado de la mentira si renuncia 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 a Satanás quien es el que lo confunde quien es el que me le ha hecho daño a ustedes a mi a su familia a mi familia a esta frontera de Venezuela y nos han traído muchos mentirosos renuncia a Satanás si renuncia si renuncia si renuncia a Satanás y con razón el Señor dice en el santo bandero de San Juan lo dejó grabado Satanás es el gran homicidio Satanás es el mentiroso Satanás es el padre y príncipe de pecado de la mentira que renuncia y renuncia a Satanás y renuncia y decimos todos crean Dios Padre que renuncia los poderosos del amor del cielo y de la tierra que renuncia en Cristo su único y con nuestro Señor que fue concibido por la gracia del Espíritu Santo de la Iglesia de Santa María de la Iglesia 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 fue visitado por el Espíritu Santo el Señor del Espíritu Santo la tercera de la Iglesia la asociación de los muertos su vida de la Iglesia y el Padre de la Iglesia de los Madres y el Padre de los Poderosos de mi origen a la Iglesia de la Iglesia a los hijos de los hermanos crean en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos el pecado de los pecados a la situación del Espíritu Santo en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Misericordios que con prodigios valinables vienen a ayuda nuestra presentamos presentamos nuestras necesidades y las del mundo en el Espíritu Santo sálvamos Señor por tu misericordia para que Cristo resucitado indique la fe de la Iglesia y haga hoy la misión con Jesús saca sus heridas y conduce al Papa Francisco y a todos los obispos en su ministerio pastoral roguemos al Señor para que el compromiso de los prisioneros los consagrados y los educadores cristianos sea sostenido por la luz del Espíritu Santo e ilumine sus dudas y sus temores roguemos al Señor para que la victoria de Cristo sobre la muerte sea también la victoria de todos nuestros hermanos y mundos que hoy confiamos a tu divina misericordia roguemos al Señor por los destruidos por los destruidos de la sociedad y viven entrada de la indiferencia que ningún sufrimiento sea ajeno mientras acogemos la invitación de Jesús a amar como Él nos ama roguemos al Señor sanos y vamos la sanción de el Espíritu Santo Todos permanecerán, pero van a ser de sus manos. Yo soy la de la, soy el camino, como hay por él, desde su cuerpo. ¡Gracias! 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 Me sigo enseñó a sus ofendas que representamos y tú que nos llamaste a la fe y nos ha hecho felacer por el votivo, guíanos a la perdididad eterna que te lo tengo padre con Jesucristo nuestro Señor. ¡Amén! El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Temos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es muy necesario para ver la salvación glorificante siempre. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nos apagó, fue emulada por querer al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y murió en la destrucción de nuestra muerte, resucitando en nuestra olor a vida. Por eso con el confusión de nuestro pacuario el nombre del pedo se dejó de la gloria. Y también un coro celestial de los ángeles y alcantes canta sin cesar el himno de tu pueblo. Salvo, salvo, salvo. Salvo, salvo, salvo. Salvo, salvo, salvo. Salvo, 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 salvo. En el cielo, oh, salmamos, oh, salmamos, oh, salmamos, en el cielo. En el cielo, oh, salmamos, oh, salmamos, oh, salmamos, oh, salmamos, oh, salmamos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!